Bienvenidos una vez más a Creativa Tu Fe, yo soy Sara y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes un review de una Biblia Económica Edición Misionera. Quédate a verlo. Quiero compartirles el review de una Biblia Económica porque en muchas ocasiones nosotros decimos, ay, es que quiero una Biblia, pero ay no, las económicas no. Y la verdad es que esta Biblia me gustó bastante, es Reina Valera 1960, que es la versión que comúnmente se lee. Bueno, a mí me gusta mucho leer esta versión. Esta Biblia inicia con una portadita así. Como pueden ver, su hoja sí es delgadita y es en un tono no blanco, sino más bien como beigecito. Esta es de la editorial Vida. Comenzamos con el contenido de la Biblia. Obviamente, que sería el índice del Antiguo y del Nuevo Testamento, de todos los libros y la página en la cual se encuentran. Posteriormente viene esta bonita hoja que dice Antiguo Testamento e iniciamos inmediatamente con los libros. Libro primero de Moisés, Génesis, y este es el texto. El escrito de esta Biblia o el contenido en sí viene de esta forma. La letra la verdad es que no es muy grande, es pequeñita, pero comparada con una Biblia de estas que son de edición de bolsillo, sí está un poquitito más grande. Miren, pueden compararla. Esta mide 2 milímetros la letra. Yo sé que 2 milímetros puedes decir, ay no, yo creo que no la voy a alcanzar a ver. Pero es más o menos la medida común de todas las Biblias, a menos que tú elijas una edición de Biblia con letra grande, gigante o extra gigante. Ahí sí podrás encontrar una letra un poquito más grande. Así viene todo el contenido de nuestra Biblia. Aquí, por ejemplo, inicia Josué. No trae, obviamente, una introducción a los libros, pero pues es bastante bonita. Este es el grosor de la Biblia antes de proseguir. Vamos a medirla. Esta específicamente mide 21.5 centímetros por 14 centímetros y su grosor es de 3.5 centímetros. Hay algunas otras Biblias que también son ediciones económicas, como esta de aquí. Miden casi lo mismo, como se puede ver. La diferencia está en el grosor. Y si comparamos el tamaño de esta Biblia con una de estas, como para decir, ay tal vez no me cabe en la bolsa porque está muy grande. Pues esta es la diferencia. Así es que, pues, sí te puede caber en la bolsa muy bien y puedes llevarla a tus reuniones. Esta, al ser misionera, tiene algunos otros contenidos que ahorita les voy a mostrar. Llegando al final de todos los libros, viene la concordancia de las Sagradas Escrituras. Cuando yo estuve leyendo esta parte de la Biblia, la verdad es que me gustó bastante porque, espero puedan ver, pero, por ejemplo, aquí viene la palabra acepción, diferencia, distinción. Es decir, que vienen diferentes palabras y al lado de la palabra viene el significado y abajito vienen todos los lugares de la Biblia en donde se menciona esa palabra con su cita. Toda esta concordancia viene en orden alfabético. Es decir, si tú estabas estudiando la palabra calumniar, pues te vas a la parte donde vienen las letras C y aquí encuentras calumniar, el significado es difamar y abajo vienen todos los versículos de la Biblia en donde puedes encontrar esta palabra. Todo esto son concordancias, son bastantes hojas. La verdad es que esta Biblia viene muy completa en ese caso. Debido a que es misionera, pues está hecha especialmente para eso, o sea, para cuando uno va a las misiones o a evangelizar. Vean, todo esto siguen siendo concordancias que queda excelente para cuando nosotros queremos realizar un estudio basándonos en un tema en específico. Finalmente, aquí vemos un plan de salvación. La Biblia dice que Dios te ama, que el pecado te separa de Dios y que Jesucristo murió y resucitó por ti. Este plan de salvación nos ayudaría mucho para cuando nosotros hablamos a una persona del Evangelio o las buenas nuevas de salvación. Comienzas diciéndole que Dios te ama, aun a pesar de que has pecado y que, pues obviamente estamos separados por el pecado. Pero finalmente a Dios, pues lo que quiere es que tú te vuelvas a Él porque envió a su Hijo Jesucristo, que murió y resucitó por nosotros. Por Él somos justificados. Y acá atrás también me gusta que dice la decisión es tuya. Y recibe a Cristo como Salvador y Señor. Por nuestro libre albedrío nosotros decidimos si rechazarlo o aceptarlo. Y aquí también viene una parte de notas, los cursos de cómo evangelizar de persona a persona. Pues puedes llevártela e ir anotando en esta parte los puntos indispensables que a ti te parezcan importantes para lo que vas a hacer. Para finalizar, la pasta de esta Biblia es pues delgadita, es como si fuera de cartulina, pero la verdad es que es muy útil. Y aquí viene el tamaño de las letras para por si tú gustas checarla, que vayas a alguna librería y digas, ay, pues voy a ver si la letra de 2 milímetros es bastante pequeña. Pues aquí está la muestra. Para que tú veas si alcances a leerla bien o si prefieres una con letra grande, extra grande, gigante o la que tú desees. Yo les estoy mostrando esta Biblia porque como aquí mismo dice, esta edición es el regalo perfecto y la herramienta más poderosa para alcanzar vidas e inspirar almas con su mensaje. A veces nosotros preferimos estar comprando Biblias y Biblias que son súper, súper caras para agregarlas a nuestra colección. Y no es malo tener una colección de Biblias, pero también podemos recurrir a comprar este tipo de Biblias y cuando nos encontremos con un alma a la cual nosotros querramos hablarle de Cristo, podemos darle ese regalo perfecto, como bien dice aquí, el único regalo poderoso que puede transformar y cambiar una vida.